Muy buenas a todos chicos y bueno, vamos a hablar de este último mercado de fichajes Vamos a cerrar ya el tema de los fichajes con un vídeo recopilando los mejores fichajes, los más surrealistas, los más sorprendentes de este último mercado que para mí ha sido seguramente el mejor mercado de fichajes de la historia o por lo menos el más surrealista Fichajes que parecía que no se iban a hacer nunca pero, una vez más, queda demostrada esa frase que en el fútbol nada es imposible Vamos a ello Bien, como os decía, vamos con este vídeo, vamos a cerrar el tema de los fichajes lo que ha sido, en mi opinión, un verano apasionante para empezar, daros las gracias por el apoyo que me habéis dado siguiendo todas las noticias, vídeo a vídeo la verdad que me habéis dado un apoyo impresionante impresionante, muchísimas gracias a todos porque ha sido, la verdad, que un mercado increíble donde han pasado muchísimas cosas Al principio parecía que iba a ser un mercado muy soso un mercado que no iba a pasar prácticamente nada Veníamos de la pandemia con el tema de la Superliga se decía que los clubes no podían que no iba a haber mucho movimiento que si iba a haber alguno iba a ser muy poca cosa y hombre, ha habido, la verdad mucho más de lo que todo el mundo pensaba así que es cierto que muchos de ellos y muchos de los sorprendentes han sido a un precio bajo eso es verdad pero aún así ha sido increíble para empezar, lo más surrealista creo que el tema del Paris Saint Germain lo que han fichado Donnarumma Wijnaldum hasta Rafa Kimi y sobre todo Sergio Ramos capitán del Real Madrid y Leo Messi esto ahora parece como que ya no se habla mucho pero ha sido para mí los mayores bombazos de todo el verano el de Sergio Ramos es un bombazo ya porque nadie se imaginaba que Ramos se podría ir ¿no? que el capitán después de tantos años de Madrid se fuese al Paris Saint Germain pero lo que nadie se imaginaba nunca es que iba a compartir equipo con uno de sus mayores rivales en el terreno de juego el capitán del Barça Leo Messi los dos compartiendo equipo porque Messi hace un año todavía teníamos asimilado que se podía ir, etc pero este último verano nadie tenía pensado que Messi se iba a ir porque Messi se quería quedar en el Barcelona nadie se imaginaba que Messi se podría ir nadie se planteaba esa opción aunque terminase el contrato nadie y finalmente se fue en cosa de tres días cambió todo y se fue al Paris Saint Germain una imagen muy épica una imagen la verdad que para mí como culé fue muy dura y que parecía mentira ¿no? ver a Ramos y a Messi juntos compartiendo equipo compartiendo vestuario abrazados riéndose como digo esto del Paris Saint Germain ha sido algo fuera de todo contexto y que parecía sencillamente el FIFA parecía el FIFA y luego por supuesto se quedaron con Mbappé es decir el PSG ha hecho algo increíble como digo ahí ya comenzaba este mercado de fichajes loco luego yo también diría el fichaje de Grealish por el City la verdad que Grealish ha sido un fichajazo han pagado por él una cantidad desorbitada pero es un jugadorazo y desde luego es un gran refuerzo para el City se habla muy poco de él pero en mi opinión ha sido también uno de los grandes fichajes de este verano luego otro Lukaku el gran Lukaku estrella en el Inter campeón con el Inter en Italia y su vuelta al Chelsea Lukaku uno de los mejores delanteros del mundo esto ha sido un fichajazo para el actual campeón de la Champions y también Saúl o sea cuidado con el Chelsea porque se ha reforzado muy bien y encima ha aguantado todo lo que tenían ya nadie se ha ido y ellos han aguantado con este equipazo es decir cuidado también con el fichaje de Lukaku al Chelsea porque considero que es uno de los mejores de todo el verano luego el bicho Cristiano Ronaldo ha cambiado de equipo en el mismo verano ha cambiado de equipo Leo Messi y Cristiano Ronaldo y vuelve a una de sus casas el Manchester y United algo yo creo que legendario que todo el mundo esperaba en algún momento que Cristiano volviese a la Premier y al Manchester y ojo con el Manchester porque también ha fichado a Rafa Varane defensa mítico de los mejores del mundo en el Real Madrid y a Jadon Sancho cuidado lo que ha fichado también el Manchester que equipazo ha hecho que equipo de ensueño que equipo es que esto es surrealista si lo vamos pensando caso a caso para ponernos en contexto hay que imaginarnos a todos hace 6 meses hace 6 meses hablas de estos fichajes y ninguno tendría ningún tipo de sentido y Edon Sancho quizás bueno Grilis vale el resto nada ni Cristiano ni Messi ni Ramos no tendrían sentido ninguno parecía algo imposible pero esto es fútbol y todo es posible luego vamos ya un poco con la liga española porque han pasado cositas en el Barça considero que el fichaje del Kun Agüero y de Memphis Depay son sorprendentes son muy buenos encima a coste cero a coste cero tanto el Kun Agüero uno de los míticos y Memphis Depay con 27 años yo creo que han sido dos fichajes muy buenos por parte del Barcelona dos fichajes yo creo que van a dar mucho que hablar luego el Madrid el Madrid sobre todo se ha centrado mucho en Mbappé 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 con el Kulebron Kylian y Mbappé apenas se habla de dos fichajes que ha hecho el Real Madrid en mi opinión son dos muy buenos refuerzos gratis David Alaba un jugador que lleva demostrando muchísimos años en el Bayern que es uno de los mejores del mundo tanto como lateral como central David Alaba es un fichajazo por parte del Real Madrid y el último Kamavinga cuando ya el tema de Mbappé se complicaba ficharon a Kamavinga que es vamos una joya increíble luego el Atlético Madrid ha sabido aguantar a todos el campeón de Liga Española han sabido aguantar a sus piezas más importantes encima se han reforzado con Rodrigo de Pol que me parece que es un fichaje bestial y recuperan a Griezmann en el último día en el último minuto de mercado la vuelta de Griezmann al Atlético Madrid también me parece un bombazo y algo increíble porque Griezmann nos podíamos imaginar que este verano podía salir pero luego según avanzaba según se fue Messi etc Griezmann parecía que iba a ser como el nuevo líder nadie ya imaginaba que en el último minuto que en el último día de mercado Griezmann se podría ir y se fue y se fue y Griezmann se fue y volvió al Atlético de Madrid un movimiento como digo también increíble y por último tenemos uno que a mí me parece también surrealista el Tigre Falcao regresa a España regresa a Madrid pero esta vez para unirse al Rayo Vallecano Falcao en el Rayo Vallecano como digo ha sido un mercado de locos ha sido un mercado muy interesante con noticias surrealistas con noticias que parecían que era una broma pero se han cumplido y como digo para mí estos son los más llamativos y los fichajes que sinceramente son todos unos fichajes bomba todos así que esto ya terminó chicos para mí el mejor mercado de fichajes que he vivido nunca muy intenso con muchas noticias así y como digo una vez más se demuestra que en el fútbol no hay nada imposible que un fichaje que se pueda rumorear que puede parecer buf que difícil difícil sí complicado muchísimos de estos hace dos o tres meses muchos de estos eran complicadísimos pero esto es fútbol y en el fútbol como digo todo se puede hacer en fin quiero que me dejéis en los comentarios qué fichajes os han sorprendido más en este mercado cuáles son los que más os habéis quedado de piedra qué os ha parecido este mercado para vosotros el mejor que habéis vivido ya sabéis dejadme todo en los comentarios apoyad este vídeo como siempre hacéis con un enorme like suscribiros a este canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo no lo hacéis